Una amor Una mujer erótica ando buscando por ahí Que sepa hacer el amor con una inmensa pasión y diferentes maneras Una mujer erótica me andan diciendo por ahí Pero a ella no le importa que le critiquen sus maneras Reconoce que es una fiera Mujer erótica que me lleva a la cima de la gloria Que cuando hagamos el amor hacemos historia Noche tras noche es un capítulo distinto Mujer erótica que al despertar continuamos nuestra locura Bajo el sudor que nos arropa nuestra furia Esa mujer ha llenado mi nación Una mujer como tú es la que quiero yo Una mujer como tú la he buscando toda una vida Una mujer como tú es la que quiero yo Tienes todito lo bello que Dios hizo lindo en una mujer Una mujer como tú es la que quiero yo Ando buscando cariño y pura felicidad Una mujer como tú es la que quiero yo Hay tanto que la quiero que me desespero si no hacemos el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Una mujer como tú, es la que quiero yo Ya suena más al diente de las historias, con tu fuego y pasión Una mujer como tú, es la que quiero yo Erótica, sencillamente erótica Música Una mujer como tú, es la que quiero yo Amarcaré tu cuerpo cuando iré te loco, ven y dame tu amor Una mujer como tú, es la que quiero yo Quiero pasión del cielo que, darte mi fuego, lo quiero todo de ti Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, la he buscando toda una vida Música Música